El Caro es un documental que yo creo que es algo obligatorio para ver para aquellos que aman el deporte. El documental, para aquellos que no lo han visto, como fue en mi caso, empieza un poquito con la investigación de un periodista de cómo puede cambiar su cuerpo al doparte. Fue muy valiente a la hora de decir voy a intentar doparme para poder decir en primera persona lo que te puede cambiar el rendimiento y las consecuencias que puede tener el doping en tu cuerpo. El personaje principal del documental es Gregory, que es el artífice de toda la trama del dopage ruso. Es un personaje que para mí es un narcisista, es el número uno en lo suyo. La primera imagen de él haciendo una video llamada en calzoncillos es como de risa. Quiere decir que un poquito que le da igual exactamente todo, él sabe que lo suyo es el mejor y que puede cambiar el recorrido de cualquier deportista o incluso de un deportista amateur, que es como empieza a entablar ese diálogo con el periodista que quiere doparse para ver los cambios en el cuerpo humano de una persona en el doping. En la vida como en el deporte siempre hay tramposos y recomiendo este documental, el ganador de un Oscar en el 2017, porque es increíble hasta dónde puede llegar la mente humana para engañar y para, en mi caso cuando lo vi, bajarte a los infiernos. Creo que es algo sorprendente todo lo que llegan a hacer por conseguir un objetivo que al final es el éxito olímpico de un país.